Robert, si ganas el futuro, a lo mejor te lo puedes comprar, ¿no? Me acabo de acordar que hoy he venido en coche a la rutina de irme en moto. Sesión de entreno de la mañana terminada, pasada por lluvia, volvemos a los días feos. Martín, hoy imposible. Acabo de llegar a casa de entrenar, cojo la moto, le voy a pasar la ITV, me voy a buscar a Roberto, nos vamos a comer y a entrenar a Valdorez, firma del torneo, 4 y media tengo que estar en pista en el Barcino y acabo 6, 6 y media. Si luego de las 6 y media tú no puedes, tengo un día un poco apretado hoy. Playa de perros en la playa y llevando a Barcelona recogido de firmas. Ahora sí. Tenía hora de 12 y media. Vaig tarde. Tengo que pasar la moto. Espera que a mí tengo un problema gran, que no trobo la cartera. No me puedo creer que me he dejado la cartera en casa. Cuantas más cosas tienes que hacer, peor. Robert, no llegará tiempo. Come tú por tu cuenta, yo como por mi cuenta. Nos vemos en el tenis, en el Barcino. en el barcino. ¡Puedo! ¡Puedo! Por la dirección ¿vale? Si te fijas gira demasiado. Aquí en medio ves que... ¿Tengo algo roto? Sí. Ahí hay una leva. Vale. Definitivamente hoy no es mi día. Siento que el vlog de hoy no está siendo del todo interesante. Creo que va a ir a mejor. Bueno, mejor, mejor. No es el mejorcito para comer, pero tenía cinco minutos solo. Si estoy hablando demasiado siempre encima de la moto hoy, lo siento. Es que no tengo tiempo para hacerlo de otra manera. Sube 1462. Ya no. Lo que pasa cuando más rápido, ¿sabes? Que te pasas salidas. Tengo que decir que ha sido uno de los viajes más estresantes de mi vida, ¿eh? Estresante. Conduces muy rápido. Más que rápido, brusco. Música Bueno, ya hemos entrenado. Hemos firmado. Roberto lo ha firmado. Roberto su primer torneo después de diez meses después de la lesión. ¡Grande! Cuidado el hombro. A Roberto lo tenéis que conocer de los vídeos de la clase baja del tenis. Con pollo. ¿Te acuerdas o no? Claro, tío. En Irak. No. ¿Qué Irak? Irán. Bueno, Irak-Irán, tampoco vamos muy lejos. Joder, tío. Qué calvario de viaje. Yo lo he hecho ese de jugador, ¿lo sabes o no? No. El mismo. Bueno, vamos a Barcelona, que tengo que trabajar. ¿De aquí cuánto? ¿Qué hora es? Cuatro y media. No, llegaremos. Espera. Ah. Pero si quieres puedes llegar mucho, eh. Hombre, como conduces tú seguro que llegamos antes. Tengo un minuto para llegar al Barcino. Y está a un minuto. Dos minutos tarde. Voy dos minutos tarde. Tarde. Deu. Seis y media de la tarde. Y ahora empieza mi tiempo. Qué día más duro. Qué día más duro. Qué día más duro. Ahora sé que tengo cuatro horas libres y ya mi cabeza está pensando, Abel, ¿qué vas a hacer estas cuatro horas? Haz algo. Estoy loco. El vídeo no hace ni 8 horas Que está subido y tiene 81 comentarios Estoy leyendo todos los comentarios Estáis dando una energía Positiva a full Carlita, Carla ¿Dónde está? ¿Estás en la ducha? Sí ¡Carla! ¿Qué? ¡Me voy! ¡Chao, Adel! ¿Vale? ¡Buen pite! ¿Abro, vale? ¿Eh? ¿Abro? ¡No! ¡Chao! ¡Chao! Ahora no me intentes liar con Carla Carla es amiga de Fran Trabaja para Welling Y a veces no le da tiempo De volver a su casa Así que se queda aquí algunas noches Todas las tías que veis en el blog Me intentas liar con ellas Y puede ser que la que menos salga Es la que sea Esto es lo que cuesta Venir de Barcelona A Tarragona Y de Barcelona a Tarragona Hay 100 kilómetros De Barcelona a Lérida A Lleida Donde estuvimos la semana pasada Hay 150 Y cuesta Cero Parario de robor Una parada antes de llegar Vale, estoy que esperan aquí al La taura Ah, vale Mejor pizza de cambrils Hello Que ruido Hola Pizza ¡Gracias!